Estoy empezando a pensar que este vídeo está maldito, tío. Lo hemos grabado ya dos veces y hemos tenido que repetirlo. No te desanimes, tío. Dicen que a la tercera va la vencida. Quizás ahora te va a salir bien. Eso es, porque el tiempo es oro y no podemos seguir dándole vueltas. Tenemos que avanzar. Sí, sí, ya lo decía mi abuelo. El que espera, desespera. Pero piensa que no hay mal que 100 años dure. Además, si trabajamos juntos, este canal puede llegar a buen puerto. Gracias por los ánimos. Me hacía falta. Venga, vamos a hacer una más y seguimos a tope. ¿Qué? ¿Has entendido alguna de las expresiones que has escuchado? No, ¿ninguna? Algunas sí, hombre, que no son tan difíciles. Bueno, he escuchado un par de veces más, que recuerda que a la tercera va la vencida. No, es broma. Te las voy a explicar todas en este vídeo, porque en el vídeo de hoy vamos a aprender 10 expresiones relacionadas con el tiempo y la paciencia. Y no solo eso, sino que son expresiones que vas a escuchar sí o sí, si vienes a España y hablas con alguna persona de aquí, con algún nativo. Y créeme, que son expresiones que utilizamos absolutamente todos los días. Te doy mi palabra. Así que, ¿para qué vamos a esperar más? Que el tiempo es oro. ¿Estáis preparados y preparadas? Adelante. Bien, pues voy a ir al grano. Imagínate que tú eres como yo, que te gusta levantarte temprano. Eres un o una madrugador y te encanta levantarte por la mañana. Y además crees en algún dios. Sí, porque si no crees en ningún dios no tiene sentido que uses esta expresión, la verdad. Y es la expresión más común que tenemos en español. A quien madruga, Dios le ayuda. Y en realidad no hay mucho que explicar en esta expresión. Esta expresión la utilizamos normalmente cuando una persona se ha levantado muy pronto por la mañana o nosotros mismos, pues nos hemos levantado pronto. Y siempre decimos, a quien madruga, Dios le ayuda. Con la intención de que vamos a tener suerte durante ese día. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado pronto. Y aquí en España, todo el mundo sabe que a quien madruga, Dios le ayuda. Pero imagínate que eres de esas personas que estás todo el día de malas. Estás todo el día enfadado. La vida te va mal. La vida te pesa. Eres muy pesimista. Pues tenemos la expresión que significa totalmente lo contrario. Y la puedes utilizar cuando alguien te haya dicho, a quien madruga, Dios le ayuda. Y algo, pues no le ha salido bien. Y en este caso, podrías decir, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y básicamente esta expresión es todo lo contrario a la expresión anterior. Significa que aunque te levantes muy pronto, todo sigue su ritmo y no vas a conseguir cambiar nada. Y ya depende de cuál de estas expresiones te guste más. Por lo general, si usas la expresión, a quien madruga, Dios le ayuda, pues quiere decir que eres una persona un poco más optimista. Sin embargo, si te gusta usar más la expresión, no por mucho madrugar, amanece. Que se me traba la lengua. Amanece más temprano. Pues en este caso, pues quiere decir que tienes un punto de vista un poco más... Vamos a decir, menos optimista. No obstante, las dos expresiones son súper comunes en español. Ah, pues menos mal que lo has dicho, porque ya iba a pasar para adelante este vídeo. Hombre, tranquilo, que más vale tarde que nunca. Y ahora mismo acabas de escuchar una de la que también puede ser la expresión más común que tenemos en España. Más vale tarde que nunca. Muy sencillo. Las cosas siempre terminan sucediendo. Pero, más vale que sucedan tarde a que no sucedan nunca, ¿verdad? Oye, antes de continuar, dale a Me gusta a este vídeo, ¿no? Dale, ¿no? Bueno, ya le daré después, total. Vale, bueno, mientras le des, más vale tarde que nunca. Pues sí, la verdad que esta expresión es súper común. ¿Y sabes qué otra expresión es muy común también en España? Y te recomiendo que tomes nota y la apuntes en un papel porque la vas a necesitar. Sí, sí. Coge la libreta y apunta a esta expresión. Confía en mí, que hoy estás aprendiendo un montón. Y no tienes que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues sí, esta expresión la utilizan mucho personas como yo. Personas que nos gusta tener una lista con todas las cosas. Personas que nos gusta hacer todas las tareas que tenemos en nuestra lista. Si tienes en el teléfono móvil una lista con todas las cosas que tienes que hacer, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esta expresión es totalmente para ti. Esas personas que son como yo, que nos gusta tener todo bajo control, que nos gusta controlar todo, que nos gusta que todo salga a la perfección. Perfectamente esta expresión nos la podemos tatuar en la frente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y como te he enseñado en la introducción de este vídeo, en este teatrillo que te he enseñado al comienzo, no te he mentido. No te he vendido la moto. Esta es la tercera vez que intento grabar el vídeo. Así que, a la tercera va la vencida. Después de intentarlo dos veces y después de que estos dos intentos sean fallidos, va la tercera, va la vencida. Y es que esta expresión es para personas como tú y como yo, que no nos damos por vencidos. Y seguimos una vez tras otra, tras otra y tras otra. Y lo intentamos hasta que las cosas nos salen bien. Así que esta expresión es para esas personas que nunca se dan por vencidas. A la tercera va la vencida. ¿Y qué pasa si a la tercera no va la vencida? A la tercera me equivoco y fallo también. Pues no pasa nada, porque si eres muy optimista, pues puedes decir perfectamente a la cuarta va la vencida. A la quinta va la vencida. Lo importante es que nunca te des por vencido. Y esta expresión se usa un montón en España. Aunque lo más común es decir a la tercera va la vencida. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Eres de esas personas que te gusta valorar el tiempo, te gusta pasar tiempo con tus amigos o haciendo lo que más te gusta? Pues esta expresión que viene a continuación es totalmente para ti. Y es que, querido estudiante, el tiempo es oro. Esta expresión es para todas esas personas que sabemos que el tiempo vale oro. El tiempo es oro. Y por lo tanto, si el tiempo es oro, nunca tenemos que malgastarlo. Nunca tenemos que hacer cosas que no nos gusten. Tenemos que hacer las cosas que nos gusten. ¿Y qué pasa si algún día tienes un problema? Imagina, por ejemplo, que estás estudiando español y de repente le pasa algo al Wi-Fi, al Wi-Fi de tu ordenador. Sí, Wi-Fi, porque aquí en España no decimos Wi-Fi. Decimos Wi-Fi. Pues eso, al grano. Imagina que le pasa algo al Wi-Fi de tu ordenador. Y el técnico de Internet te ha dicho que en un par de días, ya si eso, si eso, vendrá a repararte el Internet. Querido estudiante, te voy a decir una cosa. El que espera, desespera. Así que ponte manos a la obra y repara tú la avería del Wi-Fi. Pues sí, porque aquí, para decir que tienes que solucionar tus cosas y no tienes que esperar a que vengan los demás a solucionarte la vida, ni que tengas que esperar a que algo se arregle por sí solo, tenemos la expresión, el que espera, desespera. Y básicamente, el significado de esta expresión, pues es el propio sentido literal. Si esperas a que las cosas se solucionen por sí solas, sin tú tomar acción en ellas, pues básicamente te vas a desesperar. Pues si algún día tienes un problema en la vida y tienes que solucionarlo, es mejor que lo hagas tú mismo por tu propia cuenta o tú misma. Porque como decimos en España, si decides sentarte a esperar que se solucione, recuerda que el que espera, desespera. Y si le quieres decir esta expresión a una mujer o a una chica, perfectamente podrías decir la que espera, desespera. Hablando de chicas y mujeres, ¿alguna vez has tenido un mal de amores? ¿Alguna vez te han partido el corazoncito? ¿Te han dado plantón o te han dado calabazas? ¿Y te has quedado muy triste sin saber realmente qué hacer ni cuándo todo iba a volver a la normalidad? Pues en este caso yo no tengo la solución al mal de amores. Pero si quieres aprender español, tengo dos expresiones para los mal de amores que vienen como anillo al dedo. ¿Que viene como anillo al dedo? Tío, ¿cuántas expresiones? Bueno, no te preocupes. Tengo dos expresiones para ti que te van a venir fenomenal. Muy bien. Y la primera de ellas es que el tiempo lo cura todo, querido estudiante o querida estudiante. El tiempo lo cura todo. Así que si te ha pasado algo de dinero, de trabajo, de familia o incluso de salud, recuerda que el tiempo lo cura todo. Y si por cualquier cosa es una enfermedad y no tiene solución, por desgracia, pues también tenemos otra expresión en este caso. Y es que no hay nada que 100 años dure. Y esta expresión la utilizamos cuando tenemos una situación muy dura o muy difícil, porque imagínate que te han roto el corazón. Bueno, pues no pasa nada, el tiempo lo cura todo. Pero, ¿y si esta situación no tiene cura, no tiene solución? Pues bueno, tengo que decirte que la vida está para vivirla. Y hay veces que estas cosas pueden pasar. Toca madera para que nunca te pase a ti. Pero si algún día pasa, recuerda que no hay mal que 100 años dure. Así que, dedícate a vivir y a disfrutar. Y para eso, pues tenemos esta expresión. Que perfectamente la puedes utilizar cuando alguien tiene un mal de amores. Imagina que tu amigo lleva 2 o 3 o 4 años triste porque lo ha dejado la novia. Podrías decirle perfectamente, Oye, chico, tranquilo, que no hay mal que 100 años dure. Y antes de terminar, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de esas personas que te levantas por la mañana y te gusta abrir la ventana que entre la brisa y mirar al cielo? Y si lo has hecho, alguna vez te ha pasado que el cielo está nublado y está lloviendo y tiene muy mala pinta, parece que va a hacer un día de perros, pues no te preocupes porque tengo una expresión perfecta para ti. A mal tiempo, buena cara. Y es una expresión que la utilizamos mucho cuando hablamos de lo que te acabo de explicar, del clima, del tiempo. Pero también la utilizamos cuando tenemos situaciones que van un poco en contra de nosotros o en contra de lo que nosotros queríamos. Y también podemos utilizar esta expresión. O sea, que no solo la utilizamos cuando hablamos del tiempo, sino que la utilizamos cuando hablamos de adversidades en general. He grabado este vídeo ya 3 veces, he preparado 2 guiones, solo falta que la casa se quede sin luz y no pueda ni editarlo. Bueno, tranquilo. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, pues ponte manos a la obra, porque tú ahora ya sabes que el que espera, desespera. Ponte a trabajar y termina el vídeo. Más vale tarde que nunca, ¿no? Y ahora que comienza septiembre, es hora de ponerse a aprender español de nuevo. Recuerda, a quien madruga, Dios le ayuda. Y si quieres aprender español como Dios manda, con cursos de español del nivel intermedio y avanzado, y con un catálogo de cursos, de más de 30 cursos para aprender español, tienes la Academia de Español Online, donde podrás hacer un montón de cursos, y aparte también tienes los PDFs del podcast para aprender español. Un podcast donde aprenderás español en contexto. Y aparte tienes actividades, audiolibros y un montón de cosas más. Pero bueno, voy a ir terminando porque el tiempo es oro. Y antes de terminar, ahora te toca a ti practicar, que te voy a contestar, ¿eh? Recuerda, a los primeros que comenten, porque a quien madruga, Dios le ayuda. Bueno, el caso, ¿cuál de estas expresiones has usado más cuando has hablado en español? Yo sé que son expresiones muy comunes que todo el mundo utiliza, pero quiero saber cuál es la que más has utilizado tú de todas las que hemos aprendido en este vídeo. Así que te leo en los comentarios. Y no pienses en, bueno, ya escribiré, ya escribiré otro día, que hoy estoy un poco vago, no tengo ganas de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo que no tienes ganas de trabajar? Venga, hombre, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¡Hasta luego!